¡Centenario! ¡Centenario! ¡Venga el aplauso! ¡Venga! ¡Con los fieros malacos! ¡Son los fieros malacos! ¡Y aquí están los toros de Rancho! ¡La Pacoña! ¡Venga el aplauso! ¡Aquí está el señor ganadero! ¡Venga la palma del juez! ¡Véngase! ¡Rancho el 77! ¡Los toros bélicos! ¡Bienvenidos señores! ¡Se junta la más joven de Puebla! ¡Vamos sin parables! ¡Cuadrilla de Quinetes! ¡Los niños! ¡Inparables! 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 ¡Liños imparables! ¡El renegadito Junior de la Ixtla! ¡Seas a mi reino! ¡Bienvenidos! ¡Seas a la gloria! ¡Te estaba esperando hijo mío! ¡Pásale! ¡Porque tu boleto de entrada a mi reino! ¡Ya lo he pagado! ¡Tu monta fue dada por buena! ¡Que así sea! ¡En el nombre de Dios! ¡Amén! 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 ¡Y bien como Dios! ¡Venga la diana muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Ya echamos puestos! ¡Las cosas se están manejando en el cajón! ¡La estructura es el cierro! ¡La estructura es la... ¡La estructura es metálica! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Si! ¡Ahí te va! ¡El brinco! ¡El brinco! ¡El brinco! ¡Impresivamente! ¡Portad amén! ¡No lo vengo! ¡No lo vengo! ¡Hace la suerte! ¡Susurren! 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 ¡Pues ya está! ¡Pues ya haces! ¡Qué chulo! ¡Frique! ¡Susurren el brinco! ¡Se fue! ¡Se fue el muchacho! ¡Aquien el tonto! Que vengan a los siguientes, saludos de los de la Comisión de Salona. Hoy se volaron la banda y la tema musical, Cazadores del Morte. Cazadores del Morte, Cazadores del Morte. Cazadores del Morte, Cazadores del Morte. Cazadores del Morte. al frente, la vuelta infernal, una curva peligrosa, hombre que pejea, hombre que aguanta el reparo, es impresionante, ¿a poco no? Es que no ellos que sí, que chulada, arriba, abajo, aguántalo, ahí lo tiene, la asistencia de un maquero, vamos a ver, está repegando, venga brazo, venga brazo, ay mi gano, más que chulada. Eso. Concepación, con esto y con el esquema. Hola, que les, ahí estamos, estamos mirando, cuando estamos aquí, todos. Ahí, esperando que se descomode, que tenga el espacio, que tenga el espacio, que venga, 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 v ¡Vamos a la Tensuela! ¡Le dieron piso! ¡Vaya todo! ¡Vaya todo! ¿Cómo lo hagas? Cinco de Oros es la ganadora. Ya vieron que las hordas como la muerte en algún momento nos va a tocar. Así es que gente bonita, vamos a Chávez. ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Sube el palma! ¡Venga, fina Zamba! ¡Venga, señor hermanero! ¡Ajústale, bonito! ¡Júzcale, bonito! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Ahí estamos! ¡Eh, la quinta noche! ¡La quinta de la noche! ¡La quinta de la noche! ¡Este califeo sensacional! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Ahí te va a ir, Bruno! ¡Rantzai, bonito, bonito, pelea, la multa! ¡La multa sin tornar! ¡La multa, sorrate! ¡Ope, que lo voy a hacer! ¡Sí! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Ahí te va a ir, Bruno! ¡Rantzai, bonito, bonito, pelea, la multa! ¡La multa sin tornar! ¡La multa, sorrate! ¡Ope, que lo voy a ir, Bruno! ¡Ahí te va a ir, Bruno! ¡Rantzai, bonito, venido, pelea, la multa! ¡La multa sin tornar! ¡La multa, sorrate! ¡Ope, que lo voy a hacer! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Vuelta! ¡Vuelta de cariobotino! ¡La multa, sorrate! ¡A doble de cariobotino! ¡La multa es la multa! ¡La multa en la multa! ¡La multa en la multa. ¡Parenta, filk! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Vuelta de cariobotino! ¡Ehey! ¡De nuevo, missionario! ¡Qué chingada! ¡Sí, qué! ¡Contucha la vuelta! ¡Contucha la vuelta! ¡Oye, extraño! ¡Eso es todo, mi chingón! ¡Ya lo invito! ¡Esto es una extraña huevra! ¡Ya se mató! ¡Ya se mató! La casa de la cantera, por supuesto, el amigo Dani, toda la familia, el don Ángel, toda la casa. ¡Vaya a reparar! ¡Que chingada, que chingada! ¡Ajitos! ¡Así de Salomón, Castilla, Vargasotales! ¡Tenemos con tu primer mano! ¡Ajitos! ¡Vamos! ¡Eso es todo, mi chingada! ¡Mi chingada! ¡Papareces! ¡Ajitos! ¡Se ve! ¡Ajitos! ¡Se ve! ¡El segundo posición! ¡Ajitos! ¡Ajitos! y se pasó al cantariego y se ganan de buscar en mi aguantar que me dan al despertar aquí los tres estamos servicio social ya les invito a las llenas señoras y señores se llama sueño americano aseguradas, así que todos nos ponemos de pie todos de pie en este lado, allá con las reinas también nos ponemos de pie el público, señoras y señores todos de pie en este lado que la fuerza va a la gente a la hora, el deporte bonito impresionante, otra mujer vaya, 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 vaya se fue, se brinda y se fue la purita luna para el sí, señores la meravita la meravita que no se revienta la meravita del marco solemne pequeño viejito donde venido con布 un ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!